Bicho, bicho, bicho que camina ina ina con sus patas, patas, patas de piolín, lin, lin Va subiendo, endo, endo, despacito, hito, hito, hasta el último pétalo del jazmín Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa, su rodilla, illa, illa y su ombliguín, guin, guin Se estira, ira, ira, se sacude, ude, ude y estonuda pues le pica la nariz Bicho, bicho, bicho tan chiquito Bicho, bicho, bicho que camina ina ina con sus patas, patas, patas de piolín, lin, lin Va subiendo, endo, endo, despacito, hito, hito, hasta el último pétalo del jazmín Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa, su rodilla, illa, illa y su ombliguín, guin, guin Se estira, ira, ira, se sacude, ude, ude y estonuda pues le pica la nariz ¡Ah, chis! Bicho, bicho, bicho que camina ina ina con sus patas, patas, patas de piolín, lin, lin Va subiendo, endo, endo, despacito, hito, hito, hasta el último pétalo del jazmín Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa, su rodilla, illa, illa y su ombliguín, guin, guin Se estira, ira, ira, se sacude, ude, ude y estonuda pues le pica la nariz ¡Ah, chis!